Una pareja de turistas británicos paseaba por el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica cuando el paseo debió interrumpirse por un acontecimiento inesperado. Los turistas fueron ingresados al hospital con heridas menores y ya fueron dados de alta. Según el manager del parque, el animal debió ser sacrificado porque no se encontraron causas que justificasen su comportamiento.